Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por LandaTel. Mi nombre es Javier Atero, soy responsable del Departamento de Ingeniería y Desarrollo y en esta ocasión contamos con la presencia de un representante de nuestros fabricantes que es Ligo Wave y Deliverant. Esperemos que para todos vosotros sea muy interesante porque yo creo que tenemos mucho que aprender en estos fabricantes y nos pueden dar una solución muy específica a algunas de nuestras necesidades. Hablo tanto para España, nuestros clientes de España como para México, los clientes de LandaMex, es un webinar que se reproduce en los dos países y para ello, como decíamos, contamos con la presencia de Nino Castrejón que es un ingeniero preventa para LATAM de Ligo Wave y Deliverant. Hola Nino, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, pues como decíamos, Nino nos va a presentar la gama de productos tanto de Deliverant como de Ligo Wave. Vais a ver que estos fabricantes nos van a proporcionar una gama bastante amplia de equipos Wi-Fi, tanto en interior como exterior y además los equipos Ligo Wave nos ofrecen también la posibilidad de puntos a punto de alta capacidad que van a resultar muy interesantes para muchas de nuestras aplicaciones. Nino nos hablará también de la tecnología que incorporan, cómo pueden ser más inmunes frente a interferencias, nos va a hablar de la gestión de estos equipos, así como de la herramienta de simulación que nos puede ayudar en algún momento determinado a planificar nuestros enlaces o a demostrar la visibilidad de nuestro enlace y por tanto su velocidad, nos va a ayudar a calcular su velocidad. Bueno, sin más, le voy a pasar la presentación a Nino, que os va a presentar esta gama de productos. Al final de la presentación, que durará unos 25-30 minutos, abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Todos aquellos que queráis ir haciéndonos las preguntas, las iremos recopilando y en la medida del posible se las trasladaremos todas a Nino. Así que Nino, cuando quieras te paso el control. Buenas tardes a España, buenos días México. Bueno, el día de hoy vamos a ver una presentación de los equipos de Libera y de LigoWay. Vamos a empezar con los productos de Libera. En esta imagen lo que podemos ver son diferentes equipos. El mensaje que queremos transmitirles es que nosotros tenemos equipos punto a multipunto con diferentes opciones. Tenemos equipos sectoriales, tenemos equipos con antenas direccionales, tenemos equipos con antenas integradas, esto nos daría la ventaja de que ustedes solamente se tienen que enfocar a la parte de la instalación en un mástil, en una pared del equipo y la instalación de un cable. Tenemos también equipos con antenas externas, lo que nos da flexibilidad en la hora del diseño. Bueno, ¿por qué la gente elige Delibera? Delibera nos ofrece un desempeño excepcional en áreas con ruido, debido a que nosotros contamos con un protocolo pulido a lo largo de los años, conocido como iPoll. Este protocolo nos permite trabajar en condiciones donde hay mucho ruido. Los equipos Delibera trabajan en las bandas no licenciadas de 2.4 GHz y 5 GHz. Esto implica que cualquier usuario puede poner un enlace y esto implica que estas bandas pueden tener ruido. Entonces, tener protocolos contra el ruido es muy importante. También tenemos un software estable que ha sido desarrollado a lo largo de los años. Un software que constantemente está innovando y que constantemente está puliéndose. Y otra cosa importante, todos los productos de la serie Delibera, de la serie APC, son gestionables a través del sistema WNMS. Es un sistema de gestión gratuito que tiene la posibilidad de instalarse en Windows, Linux, en máquinas virtuales. Y existe también una versión WNMS en la nube, del cual vamos a hablar más adelante. Todos nuestros equipos pueden trabajar en modo radiobase o en modo cliente, lo que nos permite tener mucha flexibilidad en la hora del diseño. El estándar mínimo de protección contra agua, polvo, etc. es IP65. Esto nos da la flexibilidad de poder instalar los equipos en exterior en condiciones climáticas duras. Y hemos demostrado a lo largo de los años que tenemos baja tasa de fallas. Los equipos son fabricados por nuestra propia fábrica, lo que nos permite tener este número reducido de fallas. Adicionalmente, todos nuestros equipos tienen dos años de garantía, algo que pocos fabricantes pueden ofrecer hoy en día. Y además de todo esto, nuestros productos tienen un precio accesible, lo que les permitirá a ustedes tener un rápido retorno de inversión. En resumen, la serie de Libra es una serie enfocada a enlaces punto-multipunto. El dropout máximo que podemos obtener es de 160 Mbps. La protección mínima, como ya mencionamos, es IP65, pero también tenemos modelos con protecciones mayores, como IP66. El puerto que tienen nuestros equipos de Libra es un puerto Pass Ethernet, PoE pasivo, lo que significa que usted tiene que alimentar nuestros equipos con la fuente de alimentación que nosotros proporcionamos. Una cosa importante es que nosotros ofrecemos gratuitamente una herramienta de diseño de red, conocida como LinkCalc. Esta herramienta de diseño, usted puede ocuparla para hacer enlaces punto-punto o enlaces punto-multipunto. Ya mencionamos el tema de la gestión a través del sistema WNMS, la garantía de fábrica, y recientemente hemos liberado una nueva versión que nos permite ofrecer calidad de servicio basada en marcados en capa 2 o en capa 3. Y otra cosa importante es que tenemos un ramo extendido de frecuencias que dan desde 4.7 hasta 6.1 GHz, lo que da mucha flexibilidad a la hora de implementar nuestros equipos en diferentes frecuencias. Aquí tenemos una imagen de las diferentes opciones de los diferentes modelos que tenemos. La mayoría de ellos cuentan con antena integrada y lo importante aquí es que le ofrecemos diferentes opciones de acuerdo a los requerimientos que usted tenga. Si usted tiene un enlace de un kilómetro, existe un equipo para ello. Si usted tiene un enlace de 50 kilómetros, también tenemos un equipo para ello. Entonces, podemos ofrecerle diferentes opciones. Tenemos antenas sectoriales, en este caso antenas de 90 grados, antenas equipos con antena externa, con conectores tipo N. Estos conectores son ideales para instalaciones profesionales. En este caso, usted puede instalar la antena del proveedor de su elección. El único requerimiento sería que esta antena trabajara en la banda que usted quiere trabajar, ya sea en 5 GHz o en 4 GHz. Y tenemos además de equipos exterior, equipos de interior. En este caso, tenemos equipos también trabajando en bandas de 2.4 y de 5 GHz. Tenemos este modelo, conocido como APC Button. Es un modelo que ha tenido mucho éxito con hoteleros, debido a que semeja un detector de humo y eso ha evitado que la gente robe sus access points de Wi-Fi. El mensaje que queremos darle es que los diferentes modelos le permitirán tener diferentes opciones de distancia. Tenemos equipos que pueden llegar a 70 kilómetros o equipos que pueden llegar a 2 kilómetros, por ejemplo, en enlaces punto-multipunto. Y esto le va a permitir a usted hacer un diseño de acuerdo a sus necesidades. Entonces, mencionamos que tenemos una herramienta para diseño de red, de RF. Esta herramienta se conoce como LinkCalc. Y bueno, vamos a mostrarle ahorita cómo es que podemos nosotros usar esta herramienta. En este caso, podemos hacer diseños de red punto-punto, punto-multipunto. Tenemos la opción de guardar nuestros estudios. En este caso, yo voy a agarrar un estudio que ya anteriormente haya realizado. Lo único que tenemos que proporcionar en esta herramienta son las coordenadas. El modelo del equipo que usted requiera utilizar, dependiendo de la frecuencia, mencionamos 2.4 o 5 GHz. La altura, donde va a ser instalado este equipo. Y automáticamente el sistema nos va a llenar la información de la ganancia de la antena y la potencia de transmisión, dependiendo de las condiciones. Una vez que nosotros damos esta información en el sistema, el sistema va a hacer un análisis del mismo, de acuerdo a estas condiciones. Y nos va a generar un reporte, el cual usted puede descargar en formato PDF o usted puede crear un link para compartir este enlace. En este caso, estamos viendo, por ejemplo, el perfil de línea de vista, la zona de Fresnel entre estos enlaces, la distancia entre los sitios. Nosotros podemos crear el reporte de PDF y este reporte de PDF lo podemos compartir con la gente de instalación y podemos hacer muchas cosas. Entonces, esta herramienta, bueno, también tiene integración con Google Maps y nosotros podemos ver la ubicación de los puntos o modificar la ubicación de los puntos gráficamente a través del mouse. Otra de las cosas con las que cuentan los equipos de Lieberant es con un analizador de espectro. Este analizador de espectro nos permitirá en producción vislumbrar cuáles son las condiciones del espectro en tiempo real y nos permitiría hacer optimizaciones o mejorar nuestros enlaces dependiendo de las condiciones de ruido. El sistema WNMS es un sistema de gestión gratuito que soporta varios sistemas operativos como Windows, Linux o... Usted puede cargar archivos de configuraciones con sus equipos y es un sistema tipo carrer. Existe una opción del sistema de gestión montado en la nube. Esta opción le permitirá a usted ahorrar por ejemplo en servidor usted usaría un servidor virtual y usted podría gestionar sus equipos desde cualquier parte del mundo. Este sistema de gestión también tiene una aplicación en Android donde usted en su teléfono o en su tablet podría ver también su red y podría recibir alarmas de de sus equipos. Adicionalmente a esto Lieberant está comprometido con desarrollar y enriquecer las funcionalidades de software. Recientemente hemos lanzado una versión nueva la versión 5.95 y esta versión ofrece calidad de servicio por ejemplo basado en marcado de capa 2 o capa 3 también tiene una cuenta invitado esta cuenta no permite a este usuario realizar cambios en sus equipos y bueno ya se mencionó el rango extendido de 4.7 a 6.1 gigahertz para la versión 3 de los productos APC para el equipo Echo 5 y el equipo Propeller 5 y a continuación vamos a ver un ejemplo de un enlace bridge un enlace bridge que permite el tráfico de un punto a otro transparente esto puede ser VLANs puede ser tráfico sin VLANs etcétera y el ejemplo que vamos a ver es con dos equipos Propeller la idea de mostrarles esto es para que vean ustedes las funcionalidades básicas del enlace que vamos a ver con dos equipos que vamos a ver Bueno, al parecer hay algún detalle ahorita con la conexión, pero bueno, vamos a continuar con la presentación. En un momento regresamos a este punto. Nuestros equipos de Libra han sido utilizados en proyectos de mucha importancia. Por ejemplo, en Bangkok fueron utilizados para servicio de circuito cerrado durante la visita del presidente Barack Obama. La serie LIGO PTP, la serie LIGO, es una serie enfocada a enlaces punto a punto. Esta serie es tipo Carrier Ethernet, tipo Carrier, y una de las ventajas de los equipos LIGO Wave es que son fáciles de instalar, son fáciles de configurar y tienen componentes tipo Carrier. En esencia, lo que tenemos con LIGO Wave es un throughput máximo de 220 megabits por segundo. Tenemos la ventaja de retardos mínimos, retardos de 2 milisegundos, por ejemplo. También la serie LIGO es gestionable a través del WNMS. Y la serie LIGO también tiene integración con nuestra herramienta de diseño de RF, LinkCalc, que vimos hace un momento. Y una cosa importante a destacar es que nuestros equipos cuentan con una pantalla, con un display OLED, que permite a los instaladores realizar la alineación de nuestros equipos fácilmente. Nuestros equipos LIGO Wave también tienen o soportan el estándar 802.3 AF, que es Power Over Ethernet, lo que nos permitiría conectar o alimentar nuestros equipos directamente de un switch que soporte este estándar, lo que facilitaría y mejoraría las instalaciones, por ejemplo. Y una de las cosas más importantes, soportamos tramas Jumbo de hasta 3.794 bytes, algo difícil de encontrar hoy en día en el mercado. Somos transparentes para MPLS, algo que está en BOA en día de hoy. Soportamos VLANs, dobles VLANs, ISL. Y otra cosa importante, nuestros equipos tienen protección contra sobretensiones, descargas eléctricas o descargas electroestáticas. Para la serie LIGO Wave, tenemos dos elementos, que serían el LIGO PTP Pro y el LIGO PTP Unity. Ambos equipos soportan 220 Mbps, la diferencia entre ambos es que la serie PRO soporta 60.000 paquetes por segundo y la serie UNITY soporta 140.000 paquetes por segundo. ¿Cuál es la diferencia? El UNITY cuenta con un procesador más poderoso, los 140.000 paquetes por segundo, por ejemplo, nos servirían para paquetes de voz sobre IP, un tráfico muy cargado de estos paquetes muy pequeños, y nos servirían estos 140.000 paquetes por segundo o para cuestiones de video. Adicionalmente, ambos equipos soportan el estándar AF, para alimentarse directamente de un switch, cuentan con display OLED, el display para la alineación, y todos son gestionables a través del servidor WNMS. Adicionalmente, la serie UNITY ofrece calidad de servicio basada en capa 2 o en capa 3, 800.2.1.p o DSCP. Y otra de las cosas que pudiera ser de utilidad es que la serie UNITY nos permite hacer agregación de dos enlaces. Esto nos permitiría aumentar la capacidad a 400 Mbps por segundo. Esto lo hace directamente el radio y esto nos permitiría tener robustez. Podríamos tener diferentes frecuencias operando para cada uno de estos equipos. La calidad de servicio basada en capa 2 o en capa 3, podríamos tener políticas estrictas o políticas de weight round robin. Las distancias, los equipos UNITY y PRO existen con antena integrada o con antena externa. Podríamos tener enlaces de hasta 100 kilómetros dependiendo de las condiciones de instalación. Pero usted tendría flexibilidad para tener diferentes distancias y para tener la instalación con un tropos elevado. En este caso podemos ver un ejemplo del UNITY con antenas externas de 34 dB y distancias, por ejemplo, de 40 kilómetros con un tropos de 220 Mbps por segundo. Vamos a ver un ejemplo de configuración, el ejemplo de configuración de la serie LIGO PTP. En este caso, voy a entrar a uno de los equipos. La configuración requeriría usted elegir un nombre de red. En este caso se eligió la palabra LANDAPEL y se eligió un password, por ejemplo, DELIVERANT. Automáticamente el equipo seleccionaría la frecuencia y del otro lado requeriríamos configurar igualmente el mismo nombre de red, LANDAPEL y un password. A través del mismo sistema de gestión integrado en el equipo, nosotros podríamos realizar, por ejemplo, pruebas de tropos con el enlace. En este caso, podríamos ver cuáles son los paquetes por segundo que tendríamos en el enlace. Mencionamos capacidades de hasta 140 mil y la capacidad en megabits por segundo también que tendríamos en un enlace. En este caso, podremos configurar diferentes tamaños de trama. En este caso, se eligió tamaño de 64 kilobips, 64 bytes y de 2048 bytes. Para cada uno de estos paquetes tendríamos un diferente valor de tropos. Adicionalmente, tenemos también las funciones de analizador de espectro que nos permitirían ver cuáles son las condiciones de radio en un momento determinado. Otra de las cosas que también quiero mostrar es el sistema de gestión. Para ello, voy a mostrarles el gestor montado en la nube. Como ya mencionamos, este gestor puede ser accesible a través de cualquier parte del mundo y usted podría revisar cuáles son las condiciones de la red. Por ejemplo, podría ubicar en el mapa sus enlaces, podría ver las alarmas que tenga usted en su red. Usted podría generar alarmas de cuándo va a vencer la garantía de un equipo. Usted puede hacer actualizaciones de software. En este caso, estamos usando la última versión. Y usted puede hacer esto desde incluso su teléfono o su tablet, desde cualquier parte del mundo. Esta herramienta montada en la nube es gratuita hasta 20 elementos de red. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, 5 enlaces punto a punto, eso equivaldría a 10 equipos. Usted podría gestionar gratuitamente desde la nube esos 10 equipos sin necesidad de invertir un solo peso en gestión. Y eso es otro de los atractivos que tendríamos a través de League Wave y de Deliverance. Esta herramienta de gestión nos permitiría gestionar la serie APC y la serie LIGO. Ahora vamos a mostrar la serie de Libra. Dame un segundo para conectar la gestión. Ok, en este caso estamos entrando a un equipo de Libra. Este equipo también en la parte de configuración. Básicamente lo que requiere es un nombre de red y habilitar a inscripción. En este caso se usó el nombre de red Landatel con mayúsculas y el password que se usó fue de Libra con minúsculas. Nosotros también tenemos en estos equipos herramientas para la instalación, para la alineación de antenas, para realizar, al igual que con la serie LIGO Wave, pruebas de cuál es la capacidad real del enlace. Y bueno, estas herramientas son de gran utilidad. En caso de que sea usted un ISP, usted podría comprobarle a su cliente cuál es la capacidad real del enlace para diferentes tamaños de trama. Usted también podría realizar en caso de que tenga en determinado momento. En este caso estoy correcto. Gracias. 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 En la antena de su preferencia existen varios probadores disponibles. Tenemos un ejemplo aquí de casi 50 kilómetros y un tropo de 122 megabits por segundo. Y ya para terminar, ¿cuáles son las ventajas de la marca de Libra Antiligo Wave? En primera, nosotros fabricamos nuestros propios equipos. Tenemos una planta maquiladora en China que se encarga de producirlos. Tenemos una gama completa de estación base y cliente con antena integrada y antena externa con conectores tipo N para instalaciones profesionales. Y en el caso de Libra Wave, nuestros puertos son Gigabit Ethernet, lo que nos permitiría obtener Dropbox de 110 megabits por segundo full duplex. Y de facilitar la instalación, ya que podemos conectar los equipos directamente a un switch POE. Por mi parte, esto sería todo. Esta fue una pequeña introducción de nuestros productos. Landa Mex y Landa Tel tienen tienda en línea. Y en caso de que ustedes quieran verificar los precios, sería directamente con ellos. Muchas gracias y no sé si hay preguntas. Gracias. 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 Gracias.